Música Estamos de regreso en su programa El Diálogo, conversando por supuesto con el primer jefe del cuerpo de bomberos del Cantón Durán, el teniente coronel Philip Chang. En el primer blog que estuvimos conversando referente a su trayectoria bomberil y sobre todo esos logros que desde muy pequeño por ahí fueron cambiando al paso de su adolescencia y en lo posterior pues hoy tenemos un gran ejemplo a seguir en nuestro Cantón Durán. Bien, estimado Philip, el día de ayer como lo mencionábamos se realizó esta rendición de cuentas, ¿cuáles han sido los presupuestos con los cuales se ha manejado? Antes de tocar el presupuesto me gustaría saber sobre las adquisiciones que ustedes han recibido por parte ya sea de donaciones y de otras entidades fuera del país para el beneficio de nuestros duranillos. Bueno, yo ya con ustedes conversé el año justo, bueno, hace un par de meses atrás, justo el día de ayer, lunes, llegó al puerto de Guayaquil una unidad que fue donada en el año 2015, un carro de combate contra incendio marca Pierce con una bomba de casi 1500 galones por minuto. Estamos a punto de sacar, es muy probable que sea para el día viernes, jueves, el viernes de esta semana ya tenemos esa unidad afuera. Días anteriores por el mes de enero, en finales de enero estuve en la ciudad de Seattle, estamos a punto, mejor dicho, de la institución de recibir cerca de 12 equipos autónomos de respiración. Cada equipo aquí en el país nuevo tiene un costo de 18 mil dólares, son prácticamente 200 mil dólares que vamos a recibir en donación de estos equipos, siendo totalmente operativos para el cantón, cero costos, lo único que nos cuesta es traerlos el flete. Volviendo a un tema de la rendición de cuenta, nuestra rendición de cuenta, nuestro ingreso fue aproximadamente 3 millones de dólares el año pasado, eso estamos hablando de que el 50% fue destinado para lo que es gasto corriente, el resto lo dedicamos a seguros. Nosotros como bomberos, aparte del seguro social, cada uno de nuestros bomberos tiene un seguro particular de hasta 10 mil dólares. Se les dio la capacitación con diferentes instructores internacionales, se compró equipos, se compró línea blanca para los parteles, refrigeradoras, aire acondicionado, televisores de LED, computadoras donde podemos navegar, tenemos internet de banda ancha, tenemos cámaras de circuito cerrado donde podemos monitorear exactamente qué es lo que están haciendo nuestros bomberos. Y como anécdota, para que le parezca mentira, yo viajé con la ingeniera Arce, estuvimos fuera y estábamos conversando y ella me dice, ¿cómo están sus bomberos? Le digo, bien ingeniera, ¿están entrenando? Le digo, sí, vamos a ver. Y justo abro las cámaras de mi celular y se vio, justo en ese momento estaban entrenando con un equipo que nosotros somos ahorita, ya podemos hacer rescate en Aguas Oscuras, tenemos un curso de buceo de Aguas Oscuras, y estaban entrenando cómo ponerse el equipo de buceo. Y me llenó mucho de orgullo, porque definitivamente ya el bombero no es el que llega, marca y se acuesta a dormir, el bombero es el que llega, chequea sus unidades. Siempre está atento, alerta, ¿no? Estamos 24-7 alerta, es que llega, chequea su unidad, mira cómo está, hace un poco de ejercicio, desayuna, tiene un cronograma diario de capacitaciones entre ellos y a la vez entrena. Entonces es algo que definitivamente se está sembrando en la semilla del entrenamiento, de la capacitación constante, de mantener un estado físico no muy óptimo, porque es muy difícil, tal vez, labrar o tratar de cambiar una cultura que viene en más de 15, 16 años trabajando con algo del que me importismo. O sea, es que ahí está. Acordémonos que para la anterior administración, y no quiero hacer leña y el hablo caído, pero para la anterior administración, el cuerpo bombero era el departamento de castigo del municipio. Te portabas mal, no te votaban, porque votarte hubiese sido un favor. Te portabas mal y te mandaban al cuerpo bombero. Te bajas al cuerpo bombero. Y eso era el castigo más grande del mundo. ¿Tenemos bomberos de la anterior administración trabajando en la actual? Sí, por supuesto. Tenemos bomberos de la anterior administración que son muy buenos elementos, son elementos que he hecho un análisis de ellos y los hemos pulido. Y hoy en día están total. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa transición del trabajo? Me gustaría que en un momento determinado le entrevistes a ellos, porque sería como un poco, no sé, que yo mismo hable de lo que yo he hecho, pero me gustaría que entrevistes a los bomberos viejos para que ellos puedan ser partícipes de cuál es el cambio, cómo ellos han sentido el cambio, qué es lo que ven y qué es lo que sienten en este momento y hacia dónde saben o perciben que vamos a ir. Entonces, ese millón y pico de dólares que nos sobró, por decirlo de esta manera, se ha invertido en adquisiciones para que el bombero, aparte, como lo dije en el bloque anterior, se sienta cómodo, el bombero esté conforme o se sienta conforme en su hábitat, por decirlo de esta manera. ¿Cuántos están laborando actualmente? ¿Cuántos miembros forman parte de este entidad? Tenemos cerca de 115 personas actualmente en el cuerpo de bomberos. Todos están con un sueldo digno, porque había bomberos que no ganaban ni siquiera el básico. ¿Voluntarios y los que trabajan? No, los bomberos voluntarios no perciben sueldo, entonces, pero hoy en día, por eso digo, todos los bomberos están percibiendo un sueldo digno. Cuando llegué, los bomberos, había bomberos que no ganaban ni el básico, donde pobre gente no tenía ni siquiera dónde ir a vivir, algunos dormían, vivían en los cuarteles. Hoy en día todos están ganando. Una de las cosas que es la administración que en este momento estoy sacando adelante es de que todos tienen que capacitarse. Había bomberos que ni siquiera habían terminado la escuela. Ellos, esos bomberos, tienen el permiso de la administración para que sigan estudiando. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos cerrarlo a que la persona tiene que progresar. ¿Cómo han tomado ellos esa iniciativa por parte de ustedes para que puedan seguir encaminados en el estudio? La mayoría bien, pero aunque le parezca mentira, me encontré con un par de bomberos que cuando yo les dije a ellos en una reunión, señores, la meta es de que aquí ya no se va a trabajar vagamente, que la gente no va a venir aquí a dormir, que la gente va a tener que estudiar y la gente va a tener que capacitarse, los que no estén de acuerdo, firmen, se pararon los dos y firmaron. Hubo gente que no estaba de acuerdo con ese tema, porque estábamos acostumbrados a eso, a que, ¿sabes qué? A la mediocridad. A la mediocridad, llegamos a dormir y cuando teníamos que salir era a limpiar las calles o a regar los parterres con las plantas aquí, eso es el trabajo del bombero. Entonces, cuando había una emergencia grande, lo que hacían era llamar a las ciudades vecinas para que ellos trabajen aquí y compartan. Ahora no, ahora las ciudades vecinas sí nos ayudan, pero definitivamente están a nuestras órdenes. Nosotros no estamos a las órdenes de ellos, ellos vienen, yo pido las unidades y ellos no. Es una ayuda mutua que yo conseguí con los coroneles de las ciudades vecinas. Estamos en épocas de invierno, ¿cómo ha reaccionado ante las diversas emergencias? Si se han presentado, ¿nos podrían mencionar? Bueno, te comento algo. El año pasado, en el año 2015, adquirimos dos botes de rescate con sus motores fuera de borda para rescate, como bien el tema lo dice, rescate rápido. En caso de, si tenemos alguna inundación, lo podemos usar sin el motor, solamente a remo, pero gracias a la labor, y realmente tengo que decirlo público, gracias a la labor de la ingeniera Alexandra Arce con el relleno, justo lo dijo ayer en su rendición de cuenta, la ingeniera dijo que Durán no ha sido noticia por el tema de inundaciones. Durán no se ha inundado, ha tenido ciertos sectores anegados, pero que ha bajado rápidamente, no como el año pasado o como hubieron en años pasados, donde realmente hubo anegaciones que era imposible entrar y había gente que tuvimos que abocar. El año pasado tuvimos que abocar gente, este año hemos tenido la suerte y gracias a Dios no lo hemos hecho y no hemos adecuado a gente. La ingeniera Arce también hizo la estabilización del cerro, una parte del cerro de las cabras por el sector de los almendros. El año pasado, por febrero, tuvimos prácticamente, se deslizó en una parte del cerro. Este año no la hubo porque se intervino a tiempo ese tema. Y podemos decirle que definitivamente la acción bomberil por el lado de inundaciones o el fenómeno del niño no ha sido de gran cosa. Hemos tenido un par de llamadas por ciertas anegaciones, pero que no ha pasado más. Más lo que hemos tenido es por un tema de incendios o rescates, pero ahí por temas de invierno no. Así es. Estimado Phillips, para nosotros ha sido un placer poder escuchar todo lo que ustedes han desarrollado como Cuerpo de Bomberos. Y siempre que he tenido la oportunidad de conversar con usted, me ha gustado preguntarle sobre esa labor bomberil. ¿Qué significa para usted salvar las vidas de las personas en nuestro Cantón Durán? En el año 2014, perdón, sí, en el año 2014, cuando me posesioné aquí, la ingeniera a mí me dijo, Felipe, ¿estás preparado? Le dije, yo creo que sí, estoy preparado. Desde el momento que yo comencé a trabajar, me puse una camiseta. Esa camiseta, y se lo repito, lo he reído públicamente y se lo dije yo a la ingeniera Arce. Nada ni nadie, nada ni nadie va a hacer que yo saque adelante esta institución. Esta institución es una institución que ha sido abandonada durante muchos años y definitivamente tiene que salir adelante. Nadie es eterno. Al momento que yo salga, quiero salir por la puerta grande, igual como entré, y decir que la institución está encaminada. Y definitivamente, esto no solamente lleva a salir adelante y decir, salvé una vida. Salqué adelante una institución la cual definitivamente estuvo mucho tiempo abandonada. Así es, estimado. Y sobre todo con la labor y la satisfacción que amerita este cargo. Muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. De esta manera hemos concluido el diálogo con el Teniente Coronel Philip Chang, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Durán. Nos vemos. Hasta la próxima.